Ahí está saliendo Mariano Martínez, después de grabar en Polka. Hola, ¿qué tal? ¿Me estás esperando a mí, no? Muy bien. Pará, ¿te quieren sacar fotos todas las chicas? Bueno, vamos. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Qué pasó con Polka? Porque se expresó, se dijo que querías abandonar la tira, ¿es cierto? Mirá, yo te voy a contar lo que pasó. Te lo resumo porque me tengo que ir de verdad a una reunión importante. Pasó que había diferencias de criterio en lo artístico y hubo muchas reuniones y es más, yo terminé de grabar hace dos horas, tuvimos la última recién y encaminamos para el lado que a todos nos gusta y todos queremos la historia porque vamos todos en pos de la historia y todos felices. Eso es lo que te puedo contar. Después de hacerme cargo de todo lo que se dice, no puedo porque, bueno, viste como es. Pero, a ver, ¿seguís? ¿seguís en la tira? No, no, nunca pensé en irme. ¿Una diferencia solamente artística? Porque se decía que estabas enojado porque había perdido un poco... No, se dicen un montón de cosas. Era artística, era de los libros y es eso. Esa es la realidad. Se habló de sí, los camiones son bien algo... Y no me puedo hacer cargo de todo lo que se dice. Es eso, es lo que te digo. Había diferencias así artísticas sobre los libros y tuvimos varias reuniones, ¿no? Esta sola, esta fue la última y ahora está todo bien, la verdad que estábamos todos para el mismo lado, todos estábamos contentos con el programa. ¿No te gustaba para dónde estaba yendo el personaje? Diferencias artísticas en los libros y ahora está todo encaminado. Todo orientado, calculo que sí, todos quedamos de acuerdo que orientados para el mismo lugar y para donde todos queremos que vaya el programa. ¿Se sigue hasta la fecha que habían acordado el final o se puede decir un poco más? Nos grabamos hasta, no sé hasta dónde se había dicho, pero es hasta el 30 de diciembre grabamos. ¿Hasta fin de año grabás? Hasta fin de año grabo. ¿Y con Lali cómo estás? Porque le mandaste mensajito, felicitaciones en Jujuy, le mandaste... De punto, una compañera, de primera. ¿Qué te gustaría aclarar los emoticones que mandó? Y, viste, bueno, uno hace lo que siente, obvio, si lo tiene sentido aclararlo está muy bien. ¿Cómo lo pasaste con tus amigos el viernes que dijiste que, bueno, que la cuenten como quieran? Muy bien, muy bien, muy divertido. No solo amigos, estaba mi hermano, bueno, vino Frankito Massini, no, re bien, re bien, la verdad que éramos como 23. Me divierte, te, te, te... mucho laburo, imaginate que venimos, ¿qué hace? Venimos hace tres meses trabajando mucho.